Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Lunes 18 de enero, poco más de las 3 de la tarde y la verdad que he querido esperar hasta hoy para poder hacer este resumen, va a ser un vídeo muy cortito pero es un poco un resumen y conclusiones de esto que vivimos una jornada tan intensa como la de ayer haciendo el maratón maratón en 15 días, un reto que como ya habréis visto en redes sociales pues conseguimos cumplirlo y la verdad que con muy buen cuerpo porque de hecho para poder subirme aquí he tenido que subir las escaleras y o sea, soy personal, mira, voy a hacer un poco alarde de buena forma de buen estado físico y mira, puedo hacer esto, me puedo poner a correr aunque bueno, sí que he tenido un poco resentido aquí en la parte exterior de la rodilla una inserción que hay aquí, pero bueno, voy al lío que me estoy enrollando y al final lo realmente importante es hablar de lo que pasó ayer hoy 18 de enero dicen que es el día más triste del año no entiendo por qué, porque realmente casi los 80 voluntarios que estuvimos ayer empujando las sillas de Alex, de Raquel, de Magui de en definitiva de Rubén, de toda la gente que íbamos ayer muy probablemente hoy será uno de los días, junto con el de ayer uno de los días más felices del año porque tenemos muy buenos recuerdos, porque nos sentimos muy realizados porque cumplimos muchos sueños entre los que, pues es eso, sentirte solidario y por otro lado también el acabar una prueba como es una maratón mucha gente estaba haciendo por primera vez su maratón ellos mismos decían alguna vez que dicen a mí la maratón nunca es algo que me haya motivado a hacer pero realmente cuando Antonio, el padre de Alex, me propuso pues hacer esto, pues joder, realmente hacerlo de esta manera es algo que no puedes dejar escapar la oportunidad entonces en lo personal, al fin, tras dos, tres carreras acompañando no, esta iba a ser la tercera, pues tras tres carreras acompañando a Alex he podido cumplir, entre comillas, el sueño de empujarle de empujarle literalmente, porque hasta ahora siempre lo había acompañado o había estado grabando algo, entonces esta vez, pues la verdad que me hizo mucha ilusión estar empujando el carrito de Alex entre el kilómetro 30 y el 35 y por lo demás, jo, sería muy egoísta por mi parte si solo hablara de la maratón porque la verdad que gracias a toda la familia de Porqué a Alex de los que les estoy súper agradecido he tenido un fin de semana espectacular empezando desde el mismo 16 de enero que era mi cumpleaños y me montaron una fiesta sorpresa que ya pudisteis ver el vídeo una pequeña fiesta sorpresa en el cual incluso me hicieron un regalo y tal cuando no tenían por qué hacerlo, o sea, me acogieron en su casa y todo eso y luego también me llevo del 17, más allá de los 42 kilómetros en las piernas si haber ayudado a Alex, a bastantes nuevos amigos, conocidos que todos hemos luchado y tirado adelante por los mismos valores y por la misma meta, ¿no? de ayudar a la integración de todos estos jóvenes que realmente el límite no está en ellos, sino están en nuestras cabezas y nada, quería simplemente decir eso fue espectacular realmente tampoco me salen mucho las palabras pero creo que se podría resumir en que fue espectacular en que si lo tuviera que volver a hacer lo repetiría encantadísimo de la vida bueno, antes de despedir el vídeo quería decir que ayer cuando me puse nada más llegar a casa a editar el vídeo de lo que había grabado en la prueba pues dije, coño, aquí realmente hay un vídeo con sustancia ¿no? un vídeo para poder hacer algo más chulo por lo cual, ya lo siento, pero este vídeo irá al canal principal lo tendréis todos hoy a las 8 a las 8 en youtube.com barra o dayhillblogs y esto, pues bueno, sé que queda un poco un vídeo más coñazo un poco un vídeo de tú a tú pero es lo que hay son las conclusiones y un poco el análisis que he sacado no solo de la maratón, sino de este fin de semana y si tengo que acabar de alguna manera este vídeo está claro que va a ser dando las gracias dando las gracias a Alex, dando las gracias a Antonio y a su madre Olga dando las gracias a sus hermanos pequeños y dando las gracias sobre todo a toda la gente que rodeó a ¿por qué no Alex? a toda la gente que rodea egoísmo positivo y sobre todo también pues a la organización de la maratón de Tarragona por habernos permitido vivir un sueño como el de ayer así que nada, esto ha sido todo por el vídeo de hoy son las 3, así que voy a cortar y voy a editarlo rápido, rápido y lo subiré ahora para lo que tengáis a las 4 nos vemos mañana en un nuevo vídeo así que nada, que vaya bien ¡Chao!